Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Abrazar a mi mamá Gracias por ver el video